Saludos y bienvenidos a mi estudio de arte. Soy Alicia Mauri y vamos a hacer una pintura al día. Una pintura al día son tutoriales de ejercicios simples y fáciles para la creatividad. Te invito a que te suscribas a mi canal Alicia Mauri Fine Art, una pintura al día y que compartas con tus amistades y amigos. Empecemos. Vamos a usar pintura de óleo, blanca, azul, amarillo candium, rojo, brown, negro y liquid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!